A ver cómo os ha quedado la crema de manzanas. Mmm, o sea... Casi. Bien, así se hace mi nuevo postre. Hay que cocer las manzanas en su punto, ni duras ni blandas. Este es mi secreto. Pero felicita a Danone de mi parte. ¿Cómo sabe que no lo he hecho yo? Es que solo Danone conoce bien mi secreto. Nueva crema de manzanas, postres maestros Danone. ¿Con qué la has hecho tú, eh? No, Danone, pero con tu secreto.